¿Qué es el escarabajo? El escarabajo no sabía dónde ir y de repente se dio cuenta que podía ir a la casa de su amigo de la guerra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola, escarabajos. Soy la salva animales y veo que me necesitáis. ¿En qué os puedo ayudar? Sí, claro que te necesitamos. Nos han quitado la casa, los humanos. Ayúdanos, por favor. Pues claro que sí, que os voy a ayudar, porque es vuestra casa y nadie os la tiene que quitar. Abel, vamos al parque, ¿vale? No, jo, porque está lleno de escarabajos. Llama a los bomberos. No me gustan los escarabajos, pero tengo que ayudarlos. Vamos, venga, que yo no puedo solo. Y al final, le encantaron. ¡Gracias! ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.